La conocí una mañana muy bella, su cara me cautivó Su silueta, su figura de princesa me embrugó Y fue así como yo, te busqué y no te encontré Y fue así como yo, me di cuenta que Esa mujer es mala, como yo no quiere nada Y sé que su baila regaña, y que yo tengo mala fama Esa mujer es mala, conmigo no quiere nada Y sé que su baila regaña, y que yo tengo mala fama Yo no sé qué será, cómo te dejas querer por mí Deja ya de pensar en malos comentarios sobre mí Y solo déjate llevar, que la temperatura suba, suba y más nada Si conmigo no quieres estar, permíteme una noche de locura y más nada Y solo déjate llevar, que la temperatura suba, suba y más nada Si conmigo no quieres estar, permíteme una noche de locura y más nada Esa mujer es mala, conmigo no quiere nada Y sé que su baila regaña, y que yo tengo mala fama Y no seas traviesa, déjate querer de los pies a la cabeza Con sutileza, mi dulce princesa Tú me motivas cuando te veo bailando, tu cuerpo sudando lejos de mí Y yo quisiera ser, aquel amigo tuyo, tú mi amante y mi mujer Que cuando tú quisieras una noche de placer Yo sin pesarlo te pego a ti contra la pared Y se siente bien Te pego contra la pared Y se siente bien Y se siente bien Y solo déjate llevar, que la temperatura suba, suba y más nada Si conmigo no quieres estar, permíteme una noche de locura y más nada Y solo déjate llevar, que la temperatura suba, suba y más nada Si conmigo no quieres estar, permíteme una noche de locura y más nada Esa mujer es mala, conmigo no quiere nada Y sé que su baila regaña, y que yo tengo mala fama Esa mujer es mala, conmigo no quiere nada Sé que su baila regaña, y que yo tengo mala fama Ansuate y Venezuela, una vez más demostrando que hay talento Fusion Records, la catapulta música Sé que el prototipo King Jovinan Y J.M. en la producción S.B. The Mill Boys